¡Estamos listos! ¡Ya hay sol! ¡Ya no hay sol! ¡Viene un gran aguante! Pero ojalá que llueva y que haga sol ¡Arbitro! En lugar de 6, no más de que siempre vamos a ir rotando 3, 3 y 2 8, son 6 ¡Ah! ¡Baja de 7! ¡Baja de 7! Verás todos esta vía ¡Está bien de 6! Ok, démosle pues ¡Exactamente! ¡Ahora si hay alguien que sabe! Otra cosa, hemos visto que no creo que en este aplique, pero que los que están defendiendo no pueden pasar de una línea que existe en la cancha, pero aquí sí se va a poder Sí se puede La cancha es libre para... Se puede defender en su... Por ejemplo, voy a hacer un remate como no, también puede hacerlo desde allá atrás No, yo digo que está la defensa allá atrás y viene y viene a rematar aquí Sí se puede Ok, se puede ¿Estamos reales? ¡Estamos reales! ¡Estamos reales! ¿Están listos? Sí, están listos, ok, démosle pues ¡Reúne! ¡Equipo de la Capitana! ¡Bes! 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 ¡Bes pues! Espérame, que ando... Espérame, que... ¡Julio, no! Ni está que ando con la cámara, no! ¡Me sacan el lado derecho! ¡A qué hora, pues! ¡Eso! ¡Hoy tienen que obedecer a la Capitana! Sí, hoy sí a la Capitana Si ganamos los negros Si ganamos los negros ¡Ronde paleta para que vayan con nosotros! ¡Bes! 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 Si... ¡A que virule... ¡Manera! Aquí es mi esposa ¿Qué eres ch Parte del equipo, miren va a estar el equipo rojo también Asegurar puntos Choco, Paterna, Mario, Pei, son cuatro, yo cinco y ustedes Seis No hay más opciones No, no hay muchas Miren, si vemos que estamos fallando, incluso yo de que no ando bien del dedo Y yo me consiento, vamos a hacer cambios rápido No solo porque se vaya a sentir mal, va a decir no No falta alguien, una pregunta Alipe Yo creo que Alipe No, vaya, miren, lo que, lo que, lo que, ajá, vaya, escuchen todo Vaya, ayer vos viste la memoria que tuviste en esto Y también vos, cuando quisieron, cuando quisieron entrarle a de verdad lo que iban No estar payaseando y hacer las cosas Julio, vos cuando querés también, cuando querés El problema tuyo es que si te cansás, ya empezás a lo loco Y así, pero cuando estás concentrado en lo que estás haciendo, te salen bien las cosas Entonces el problema tuyo es que viene la pelota y pum, de un solo, así como para, muy recto Como lo loco La idea es como bolearla para que Acomodarla primero Saquen al lado derecho Mira, veía otra cosa, también la comunicación entre nosotros No, porque estaba desfallando ayer, más que todo yo No, hombre, yo les digo de estrategia Bien contenta a venir, le apagó la inspiración Con el de en medio, porque a veces la pelota va a dar un lado No, es que ya va con los rojos, solo yo les tomo fotos ¿Quién? Ah, no hay ronda de paleta Oye, aquí anda el choco Lo otro, lo que dijo aquí la capitana La comunicación, ya ayer lo vimos al entreno, es importantísima Casi siempre dejemos al que viene de frente Porque al que viene de atrás se le hace muy incómodo para arrematar o para defender Y otra, hablarse, hablarse Por eso, la comunicación La comunicación O sea, si yo estoy aquí atrás y veo que el balón viene Pero el que está adelante viene buscándolo Yo le voy a decir, mía, para que se quite O no haga el mate O se agache o algo, porque yo sé que la voy a recibir bien Entonces la Carmen fallaba mucho en eso Porque salía a buscarla, pero no decía nada De otra cosa, no sé quién va a ser el que va a estar en medio Ajá, ahorita hay que hablar Yo digo que... Porque el de en medio tiene que ser el que va a estar aquí Podría ser Mario, porque Mario sabe jugar esto O sea, ha jugado, pues nosotros no Ha jugado, pues No, vaya, ahorita lo vamos a dejar a él Y si vemos que tal vez no lo funciona La Carmen también juega más o menos ahí Algo, va, si no, está Choco también No, pero Choco va adelante Para rematar, va, para los remates Arbitro, una pregunta Arbitro Arbitro El de verde Arbitro Se me está durmiendo La pregunta La rotación, la rotación tiene que ser de posición también O sea, los que empiezan allá adelante El que empieza aquí en el centro Comienza Tiene que llegar hasta allá, va a saltar Aquí se va a ir así O sea, que aquí prácticamente Digamos que los Si ponemos los tres más altos allá Va a haber un momento que van a estar aquí atrás Obviamente no van a estar en el mismo lugar todo Bueno, entonces El Choco juega bien al centro Pero lamentablemente Como vamos rotando Hay un tiempo que va a estar aquí Entonces Los que estemos atrás Tenemos que estar en la posición de Choco Hoy no se van a enojar No se van a enojar ahora No ven a pelear No, sobre todo Miren, sobre todo No tenemos la calma No lo desesperemos Buena, capitana Me gusta porque cuando tiene que agarrar seriedad Agarra seriedad Ella la va a ver jugando esta bicha El único talento que hemos recibido Aquí está hasta la tarde Nueve meses Otra cosa que hay que ser conscientes De que en esto nos llevan bastante ventaja Porque está Henry Está Chele Y el Diablo Que ellos sí se rebuscan montonazos Ah, y está Gordomelo también Que también va a estar jugando Y acá nomás llevamos a Choco Este Mario que tal vez nos puede ayudar un poquito Don Pei también se rebusca Calma, usted cuando quiere le pone mente también Pero usted se me anda distrayendo mucho Polvito ahorita Hádale caso a la capitana Quiere Polvito Si esos lentes le estorban Quiere Polvito Tiene que obedecer a la capitana Sí, me llega Aprovechemos que no Sí, démosle pues Vamos equipo Todo el equipo, todo el equipo Vamos Vamos Ah, sí Pantera, Pantera, Pantera 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 Eso Bueno Vamos a iniciar con el juego de voleibol Así es va Voleibol Ok equipo rojo No sé si ustedes ya se reunieron Ya dijeron las estrategias Ya están Ah, formados aquí Ok En este equipo ¿Quién es el capitán? Diablo Diablo Seguís siendo capitán Vaya diablo Capitán Ya estás listo Ya estás preparado Ya estamos listos Ya hablaste con tu equipo Ya los pusiste en su lugar En el entreno Ya les di las indicaciones O sea que ahorita ya están listos Solo para jugar Ya dijiste en qué posición va a dejar En cada uno Ya salen ya Ah Como sea, está bien Pásense en este lado entonces Para que se den la mano derecha Porque la mano izquierda parece Como que ahora más Yo soy zurda usted Yo soy zurda Sí Sí Y no soy del otro lado Y no soy del otro lado usted Yo ni yo Pásense al otro lado Ah, para este lado Pásense ¿Quieres? Así Oh Eso no me lo sabía Ok Todo mundo concentrado ¿Y qué está haciendo Julio? Julio ¿Qué está haciendo? Va pues El equipo Julio Ay, se me está durmiendo Saluda a dar la vuelta Vamos Solo van a pasar Dando la mano Eso Ok Empezamos Con el equipo Y el saludo Únanse Únanse Y se dan La mano No vayan a empezar A pelear Porque No se valen las peleas Ey, va pues Dése la mano Ya le ponía Ok Saludo Un saludo Muy amigable Muy amigable Se dan en la mano Ey, va pues Ey, ey Cuidado Cuidado Yo soy la ¿Cómo se llama? La presentadora Aquí no puede haber pleito Yo soy neutra Ok Empezamos con el equipo Miren Aquí se me va a hacer Bien difícil Porque No puedo estar Ni adentro Ni afuera No que tengo que estar aquí Y tengo que estar allá Si se me escapa algo Si se me escapa algo Me avisan Dios Guarde ¿Qué se fue? Se fue Ay Ve Es que te 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 Han alterado la cola La cola No otra cosa Otra cosa Se quedase Me puse en duda Ok ¿Están listos equipo? No los escucho ¿Están listos? Ok Me llega Inicia el juego De voleibol Vamos chicos Empezamos Con el equipo Rojo Luego viene Punto rojo Inicia Le pega La Jocelyn La Jocelyn Kevin Gordo Luego ¡Uy! 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 ¡Ay! ¿Qué pasó Capitana? Se nos descontró Se nos desconcentró Un poquito Le pegó Paterra Es que es el que Se confundió Mi amiga ¿Y él le pegó De último? Sí Paterra Yo me rebusqué Por sacarla Y con la Ok Inicia Gilo Fuera Fuera La Jocelyn Ok Punto negro Punto rojo Y punto negro Vamos a decir aquí Vamos aquí Vamos a ver Cuando gana En posición de balón Van a rotar Usted va a sacar ¿Ok? Así es Cuando gana En posición de balón Ahorita se quedan igual Ella tiene que rotar Ahorita Ok Inicia Empieza Fuera Choco Le pega Fuera Uy Cuidado Puso 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 Empieza Sacando Chele Uy Mar Uy Es que la Carmen Se confunde Vale 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 Ahí está eso De Julio Puso Ok Tira Uno Tira Chele Uy Tira Carmen Eso Paterna Julio Quítate de ahí Lo confundimos Fuera 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 Fuera